¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¡Ah, a ti también te voy a hacer focus! ¡Venga, pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡Pa' afuera! ¡No, no, no, no! ¡Venga, que tiene espada! ¡Venga, que me han pegado dos gis en la ley de no sé ni cómo! ¡Venga, que a lo mejor pillo! ¡Venga, que hacke! ¡Venga, que he muerto! ¡No sé si es buena opción, pero bueno, voy a por este! ¡Venga, que viene! ¡Ah! ¡Ja! ¡Venga, que viene! ¡Ah! Bueno, hoy os iba a contar varias cosas La primera va a ser que va a haber una inactividad en el canal No me lo creo Me he pegado a tu tío, es el hacker Es decir, lo tiro con non-pass, pero no No lo puedo tirar con non-pass ¡Venga, ahora! ¡No me lo creo! ¿Viste? Es que con esta espada sí como muy ágil, ¿no? ¿Eh? No me lo creo ¿Qué vas a morir? Bueno, pues Bueno, pato ¡Y se me caen contigo, tío! ¡Está con p***! Eh, no voy a hacer team con él, ¿vale? Pero yo que sé, lo he encontrado No lo voy a... ¿Dónde está el tío, macho? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No me lo creo! ¡Ha muerto! ¡Yuyuyo, que te dispare, que te dispare, que te dispare! ¡Ah, hijo de p***! ¡No! ¡Uf! No, uf, no ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Uf, no! A ver, a ver cuánto dura, pato A ver cuánto dura, pato ¡Noooo! No, 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 no me llega Se llega porque lo digo yo, tío ¡Noooo! ¿Para cómo te ha matado a alguien? Hay que huérselo ¿Llego? Tu tío no ha llegado, qué falso, tío ¡Eso se llega, tío! ¡Ahí se llega! ¿Quién es que no se llega ahí? ¿P*** no llega? No llega ni de coña ¿O sí? Es un team de tres, tío Eso es irigán ¡Aaah! Ah, no, pues no es un team de tres Eso pilla todo el mundo aquí ¡P***! 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 A ver, ahora, ha flotado. Y bueno, chavales, este es el video de Pato, espero que os paséis por él. No toquéis eso, no toquéis eso, Pato, 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 tranquilo, Pato, Pato, tú tranquilo, chavales, no lo toquéis, no lo toquéis, no lo toquéis, pero no lo toquéis, no lo toquéis. A ver, chavales, queréis, chavales, queréis que sabe pasar de la risa al llanto de matar pollos, pues, espera un momento, espera un momento, no, 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 que haces mal con el santo, tío. Vale, Pato, verás cuando toque el suelo esto, venga, Dios, Dios, venga, a matar pollos, porque, ala, ala, pollos por todos lados, chaval. ¡Oh! ¡Ah, ven,iked! ¡Ah, ven, chocolates! ¡Ah, ven frightened! ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!